Muy buenos días, hoy es miércoles 11 de septiembre y esta es la información más importante para empezar el día. El alcalde César Prieto encabezó la ceremonia de entrega de nuevos uniformes para el personal operativo de las direcciones de tránsito y vialidad. Durante el evento, destacó la importancia de reconocer el valor del trabajo de los agentes de tránsito. El monto de inversión aplicado para la compra de estos uniformes fue de $892,115. De este a mejorar las condiciones y equipamiento de las direcciones de tránsito y vialidad. Con un aproximado de $2 millones de pesos se ha atendido más de 100 kilómetros de caminos de terracería, informó así César Prieto Gallardo, caminos que necesitaban urgentemente una manita de gato luego de las malas condiciones en las que se encontraban, derivado esto de las lluvias y el paso constante de los vehículos. El estado del camino que conecta con la comunidad de Urueta lo ha empeorado notablemente, afectando gravemente los usuarios de esta vía. La carretera, que ha sido descuidada por las autoridades locales en cuanto a su rehabilitación, hasta el momento al menos seis vehículos pesados han sufrido accidentes debido al mal estado de la carretera, lo que ha generado preocupación entre los conductores y habitantes de la zona. Uno de los principales problemas es la comparación social constante en las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Están llenas de imágenes cuidadosamente seleccionadas que muestran aspectos positivos o perfectos de la vida de muchas personas. Los jóvenes suelen llegar a sentirse fracasados al compararse con estas imágenes irreales, lo que genera baja autoestima, ansiedad y depresión. México es uno de los países con mayor tasa de embarazo de adolescentes en América Latina. De acuerdo con el INEGI y la Secretaría de Salud, cada año se registra en aproximadamente 340.000 nacimientos de madres adolescentes entre los 15 y los 19 años. Factores como la falta de educación sexual, la influencia de los medios y las redes sociales y la dinámica familiar juegan un papel crucial en este aspecto. Miércoles 11 de septiembre, usted está bien informado por Meganoticias Salamanca.